La participación de Costa Rica en el Mundial de Fútbol Sala provocó la suspensión del torneo de Liga Premier. Este tiempo fue bien aprovechado por Asofutsal Pérez Celedón. La recuperación de jugadores lesionados fue uno de los objetivos. En ese paro lo que hemos aprovechado es en los aspectos que vimos en los partidos. Vimos que en la parte aeróbica estábamos muy bien, pero nos hacía falta en los equipos cuando hacíamos rotaciones. Nos hacía falta un poquito más y especialmente que teníamos varios jugadores lesionados. Aprovechamos este parón para recuperar a los jugadores que estaban ahí en un proceso para alcanzar a los demás compañeros. Las lesiones eran diferentes, por lo cual se tenían que atender cada una con mucho cuidado a la hora de volver a las prácticas. Había unos que venían de un desgarro, entonces teníamos que primero darle la iniciación con el balón. Entonces con el balón primero iniciamos para después meter un poco más de carrera con balón y seguir fortaleciendo esa parte. Ya que no tenemos muchos recursos, pero aprovechamos el recurso de la Liga. Entonces con eso lo que hemos hecho es fortalecer sobre todo los gastronomios, los isquiotibiales. Que es, nos encontramos que hay debilidad en esa parte en los jugadores de nosotros. Los entrenamientos también fueron bien estructurados. Tuvimos que planificar muy bien los entrenamientos para que no perdiéramos lo que estábamos haciendo en el trabajo táctico-técnico ni tampoco en la parte física. Entonces lo que hacíamos era hacer que los microciclos de cada semana tuvieran una pausa ahí. Digamos que casi que los martes nos enfocábamos mucho en lo que era la parte física. Asofutsal retorna a la acción el sábado 2 de octubre a las 7 de la noche contra Borussia en el polideportivo de San Isidro del General. Asofutsal retorna a la acción el sábado 2 de octubre a las 7 de la noche contra Borussia en el polideportivo de San Isidro del General. Asofutsal retorna a la acción el sábado 2 de octubre a las 7 de la noche contra Borussia en el polideportivo de San Isidro del General.